Desde Toyapita y Huancabamba, grupos super guarinqueños y para Monchita y sus meras dinos Ay, sin quita verte mucho sentimiento Ay, sin quita verte mucho sentimiento De verte querido tanto negra sin consentimiento De verte querido tanto negra sin consentimiento Río Caudaloso, tengo muchas penas Río Caudaloso, tengo muchas penas Quiero pasar a la banda negra por sobre la arena Quiero pasar a la banda negra por sobre la arena A mi cola, señor cautivo de Guillermo Peña Ramírez y esposa En el cruce, corazón de Jesús, Huancabamba Vamos, calla, me espera la dueña y veo tiempo Vamos, calla, me espera la dueña y veo tiempo Llorando me decías, tú eres mi consuelo Llorando me decías, tú eres mi consuelo Uno llora pena, otro sus amores Uno llora pena, otro sus amores Ay, 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 mi teolita, hoy está dolorida Ay, 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 mi teolita, hoy está dolorida Le sirve a la colorada, le dice a la verde, verde El hombre que está de amores, hasta la vergüenza pierde Le dice a la colorada, le dice a la verde, verde El hombre que está de amores, hasta la vergüenza pierde Ismael Guerrero, más conocido como Barreta Y su carguaje en la perla, Huancabamba Le sirve a la colorada, le dice a la verde, verde El hombre que está de amores, hasta la vergüenza pierde Le dice a la colorada, le dice a la verde, verde El hombre que está de amores, hasta la vergüenza pierde Fiorería, Virgen de Guadalupe De Sebastiana Zapata y familia, en Piura El suelo y el montecino El suelo y el montecino, fueron testigos de nuestro amor Pero la gente es muy chismosa Le contaron a tu familia Le contaron a tu familia Que conmigo está saliendo Que conmigo está saliendo Así es la gente mal infidiosa Así es la gente mal infidiosa Un gran saludo Para el amigo Aquino Campos Y Huancabamba Las Cuarijas Para la promotora a todos La promotora más joven del Perú De Adán Bogos ¡Gózalo, gózalo! El suelo y el montecino El suelo y el montecino Fueron testigos de nuestro amor Fueron testigos de nuestro amor Pero la gente es muy chismosa Pero la gente es muy chismosa Le contaron a tu familia Le contaron a tu familia Que conmigo está saliendo Que conmigo está saliendo Así es la gente mal infidiosa Así es la gente mal infidiosa Quiso que termine nuestro amor Ay, como me duele el corazón Porque nuestro amor se terminó Ahora sufro y lloro Quiso que termine nuestro amor Ay, como me duele el corazón Tomando día y noche Hasta olvidarme de tu amor Pensa bien el baile Para Dios, yo, Juan Jiménez Siempre trabajando con su pueblo Quiso que termine nuestro amor Ay, como me duele el corazón Porque nuestro amor se terminó Ahora sufro y lloro Quiso que termine nuestro amor Ay, como me duele el corazón Tomando día y noche Hasta olvidarme de tu amor ¡Suscríbete al canal!